¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.738 del 25 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Riva Antioqueña llegó entregando 45 millones en prensa para que amueble su hogar, viajes con su familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el... 8... 4... 9... 2... Repito, el número ganador es el 8492. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!